Muchísimas gracias, Brenda. Un gusto volver a tenerte con nosotros. El pasado 30 de mayo fue el Día Mundial de la Esquerosis Múltiple. Estimamos que en la lucha contra la Esquerosis Múltiple estamos comunicados con la doctora Liliana Patrucco, médica neuróloga a cargo de la sección de enfermedades desmilianizantes del Hospital Italiano de Buenos Aires y codirectora del Centro de Esquerosis Múltiple Buenos Aires. Y es una referente indiscutida en este caso. Liliana, ¿qué tal? Muy buenos días. Nacho Guano te saluda del Canal de la Ciudad. ¿Cómo va? Hola, buenos días, Nacho. Todo muy bien. Gracias. Muchísimas gracias por darnos este ratito de tu tiempo. Liliana, y a ver, en principio, para quienes no conocemos del todo a fondo que la Esquerosis Múltiple te pido, en principio, que nos la definas y nos cuentes de qué se trata. Ok, perfecto. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible, así se puede entender. La Esquerosis Múltiple decimos que es una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos comienzan a agredir estructuras que son propias en el cuerpo. Y, por lo tanto, esa estructura particular que se compromete es la mielina, que es la capita de grasa que envuelve a los nervios. Entonces, es también una enfermedad desmielinizante. Y es degenerativa porque finalmente termina dañando a esos cables y también a las neuronas. Entonces, resumiendo, decimos, es una enfermedad autoinmune, desmielinizante, degenerativa, que se da especialmente en personas jóvenes entre los 20 y los 40 años. ¿Cómo hacemos para tener un diagnóstico rápido siendo familiar o siendo...? Mientras estamos viendo imágenes de Fernando Champomier, que en instantes vamos a estar hablando con él, él es triatleta, tengo entendido que jugando un partido de fútbol se dio cuenta que algo no funcionaba. ¿Cómo podemos hacer, Liliana, para siendo familiares de alguien que puede llegar a tener esclerosis múltiple o nosotros mismos? ¿Cómo hacemos para avanzar y enfrentarlo antes? Y esa es una excelente pregunta, Nacho. ¿Cuáles son los síntomas que nos tienen que llamar la atención? Primero, aquellos que duren más de 24 horas. Y esto es un margen de tiempo importante. Y los síntomas típicos es disminuir la capacidad para ver de un ojo o ver doble o estar muy mareado y que todo gire a nuestro alrededor, que es lo que nosotros llamamos vértigo. Perder la fuerza en un brazo o en una pierna o en ambas o tener trastornos de la sensibilidad a ese nivel. Cuando aparecen estos síntomas, sobre todo en personas jóvenes, máxima en mujeres, porque esta enfermedad es más común en las mujeres, lo ideal es hacer la consulta con el médico neurólogo. A partir de ahí se van a hacer los estudios necesarios que incluyen análisis de laboratorio, resonancia y eventualmente una punción lumbar. Pero es muy importante estar alerta acerca de la aparición de estos síntomas más de 24 horas en un grupo poblacional joven y preferentemente mujeres. A ver, Liliana, para ir descartando hipótesis. Por ejemplo, si yo digo veo doble, tiene que ser ver doble de verdad. Digo, tal vez quien tiene astigmatismo y ve las letritas dobles y con el anteojo está, no es un síntoma. Perder la fuerza de un brazo es perderla totalmente. No que si levanto una mancuerna de 14, ay, bueno, estoy cansado y levanto la de 12. Es, ¿no puedo levantar ni la de 1? Sí, con respecto a la visión doble es visión doble. Cualquier defecto que se puede corregir con anteojos no es una lesión en el nervio óptico. Entonces, realmente es ver doble. Estoy viendo dos cosas, una al lado de la otra o una encima de la otra. Y en cuanto a perder la fuerza, obviamente tiene que ver con una disminución significativa. No vas a poder levantar una mancuerna de 14 kilos. A lo mejor te cuesta levantar una de 1 kilo. Y entonces eso tiene que llamar la atención. Si dura más de 24 horas y consultar rápido al neurólogo. Y después, ya una vez establecido el diagnóstico, ¿cómo lo combatimos? La perspectiva de vida. Hay una perspectiva de vida, digamos, no quiero usar la palabra normal, porque Fernando corre un Ironman y no es normal correr un Ironman. Digo, y tiene esclerosis múltiple. Entonces, digo, no sé si utilizar la palabra normal, pero te pido, por favor, me la bien entiendas. Sí, lo entiendo perfectamente. Y lo que apuntamos es a que todas las personas puedan hacer una vida normal dentro de lo que son sus capacidades y lo que les gusta hacer. Por supuesto, no todos son triatlonistas como Fernando, pero todos tienen distintos intereses o cosas que les gusta hacer en la vida y apuntamos a que las puedan conservar. Lo bueno es que, si bien la esclerosis múltiple no tiene cura, como no tienen cura a muchísimas enfermedades, la hipertensión o la diabetes, pero se tratan, con la esclerosis múltiple ocurre lo mismo. Hoy en día hay más de 14 tratamientos disponibles para abordar esta enfermedad y hace muy poquito se incorporó otro más, que es Siponimod de Novartis, que permite además tratar ahora a un grupo de pacientes con esclerosis múltiple que antes no tenían opción de tratamiento, que son aquellos con formas secundarias progresivas de la enfermedad. Pero resumiendo, la excelente noticia es, hay muchos tratamientos disponibles, todos los que están en Argentina son los mismos que vamos a encontrar fuera del país, hablemos Estados Unidos, Europa, y cada uno de ellos se va a ajustar a las características de cada paciente y el objetivo, y eso es importante, es que logramos mantener una calidad de vida que es muy aceptable. Claro, eso es el tema, de contar que la calidad de vida, ahí me ayudaste muchísimo en cómo encarar la calidad de vida puede ser satisfactoria. Si me permitís, Liliana, vamos a sumar a Fernando Champomier. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Nacho Bano te saluda, el del canal de la ciudad. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, Nacho. Buenos días, doctora. Ya estuvimos hablando de nuestra entrada. Hola, ¿cómo es? Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, a ver, yo la verdad que quiero hablar cuatro horas del triatlón, pero te tengo que preguntar, ¿cómo la va? Digo, el triatlón es un deporte en donde la cabeza, lógicamente, tiene que ser hercúlea. Y digo, ¿cómo en el kilómetro 170 de la bici, vos decís que no me gane la enfermedad? Tal vez en algún momento decís, uy, siento un tironcito en el isquiotibial, a ver, bajo un cambio de la bici, a ver si tengo el disco menos pesado. Digo, ¿cómo llevas ese pensamiento de saber que convivís con una enfermedad que te puede atacar un músculo y que estás en una disciplina en donde necesitas más que nunca de ese músculo? Sí, mirá, justo hiciste pensar en algo que hace mucho no pensaba. Yo, cuando corro el Ironman, es como, es como envasa todo, toda mi vida con la esclerosis múltiple me pasa en un día. Porque arranco el Ironman, empiezo a nadar, me empieza a molestar este brazo, me agarra plasticidad, entonces estiro el dedito, que este dedo me agarra plasticidad. Estuvo a la bici, se empieza a dormir esta pierna, entonces pedaleo más con la otra, y entonces me canso y me agarra calor y empiezo a ver mal de este ojo que es el que tengo un problema visual. Me va pasando todo lo que me pasa en la vida con la esclerosis múltiple en 12 horas. Es un Ironman, ¿no? Es como que experimenta una vida. Pará, pará. 12 horas es lo que tardás vos. Es lo que tardás vos. Hay tipos que tardan 17. Así que, 12, hablá por vos. El año pasado logré hacerlo en 9.59, que quería bajar las 10. que la competición Ironman es una discapacidad. Esperá, esperá, vos me estás diciendo... Te fantineo. Pará, 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 pará. Vos me estás queriendo... ¿Cuánto estás metiendo el Ironman ahora? Ahora, este año, tenía planeado hacerlo en 9.45, pero bueno, COVID me dejó acá en Buenos Aires. Bueno, pero el último. El último que metiste. 9.59 con 39 segundos. Bien, yo le voy a contar a la gente que la competición Ironman es una disciplina que mezcla natación, ciclismo y running. Y en la distancia Ironman son 3.8 kilómetros de nado, 180 kilómetros de bicicleta y 42.195 metros corriendo. No un día una cosa, otro día otra y otro día otra. Las tres, el mismo día y una seguida de la otra. Ahora, con esclerosis múltiple, seguí Fernando hablando. No, claro, bueno, mientras corro el Iron me van surgiendo todos estos síntomas míos que la doctora Moscara lo tiene, que cuando te sube la temperatura corporal o las fatigas se van exacerbando y me empiezan a aparecer todas esas cosas que alguna vez me aparecieron mientras transcurrí la enfermedad. Me van apareciendo todas en un día y yo voy lidiando con todo eso en un día. Entonces pensaba más de una vez, digo, bueno, ¿cómo mi Iron me prepara después para seguir lidiando con la enfermedad? Porque en un día capaz viví con 15 situaciones de la enfermedad, pero porque me pasaron ahí y no les presto atención porque ya estoy acostumbrado. Pero bueno, me pasó las dos veces que corrí el Ironman en Brasil. ¿En Florianópolis? Sí. Bueno, 9.59, Nene, sos un avión, por favor, olvídate. Y aparte en una categoría, ¿tenés 35? Sí, es la categoría más dura. Claro, es una de las categorías más duras, ¿sí? 30-35, 36-40, ponele, son las dos categorías en donde hay más atletas y donde es más difícil clasificar para meterse en el Mundial. Contanos, Fernando, cómo fue el momento en el que advertiste que algo no estaba bien en tu cuerpo. Y a los 15 años estaba jugando la pelota y hice el síntoma típico que explicaba recién Liliana, que es la visión doble, triple, tenía una cosa ahí, no podía explicarlo porque opté por cerrar los ojos porque se mezclaba todo lo que veía y bueno, fui al médico y me dieron corticoides por las dudas y bueno, eso hizo remitir lo que yo tenía y no hubo un diagnóstico. Y a los 3 años, en otra compitiendo ya, me estaba dedicando a competir en bicicleta, iba primero en una carrera y empezaban a alcanzar los demás chicos y me preguntaban, si Fer, ¿qué pasa? Yo no sé, no siento mis piernas. Y terminó la carrera y estaba en el hospital, ¿no? Buscando lo que tenía, obviamente, yo soy un pueblo más chiquito, en esa época creo que tenía 40.000 habitantes, no había, si es una resonancia magnética con tanta facilidad, me costó llegar al diagnóstico. De ahí que trato de hacer visible la enfermedad para que personas que están capaz con menor acceso al diagnóstico sepan que puede estar pasando y sepan que puede pedir una derivación hacia otro lado que se fijen que tienen, ¿no? En vez de estar esperando cuatro años de un diagnóstico cuando voy con un diagnóstico precoz y alguna de las alternativas terapéuticas que hay pueden tener un buen pronóstico. Fernando, ¿te enojaste en algún momento? Sí, claro que sí. Muchas gracias. ¿Y qué? ¿Fuiste a buscar respuestas en algún lado? ¿Las encontraste solo? ¿Te ayudaron médicos, tu familia? Es difícil la enfermedad porque no se ve entonces yo es difícil de explicarle al lado que no sé, te olvidás las llaves adentro de tu casa todos los días porque te las olvidás. Pero bueno, nada, es cuestión de hablarlo. Yo trato de hablarlo, a veces mucha gente no entiende, bueno, hasta ahí llegué y después yo encontré la vuelta sola. La realidad es que yo no hice terapia pero está recomendado. Mi familia me acompañó hasta donde me tuvo que acompañar para no tampoco invadirme, porque es como una pelea con uno, uno quiere seguir siendo autónomo, quiere seguir haciendo sus cosas. Pero bueno, encontré el punto justo, me ayudaron mis papás, mis hermanos, mis amigos, mis amigos vinieron a mi casa me acuerdo y me ayudaban a ponerme las inyecciones, recordá que era un adolescente yo, ¿no? Claro, claro. Y bueno, nada, así fui conviviendo con la enfermedad. Viajábamos con mis inyecciones a competencias, todos con las inyecciones en los autos o en el avión, me sacaban mi mochila y aparecían todas esas jeringas y era un papelón. Claro, y alguno decía, claro, por eso hace 10 horas, decían, ¿no? Bueno, también alguna vez recibí un comentario que decían, no, vos corres muy fuerte porque no sentís las piernas y yo dije, ay, no, no tenés idea, hijo de, claro, no tenés idea. Y pero, pero bueno, nada, no es culpa de él, él no sabe qué es la esclerosis múltiple y, y, bueno, se lo expliqué y hoy es una persona con la que tengo una relación y tiene noción de la esclerosis múltiple y bueno, es parte del trabajo que yo hago, ¿no? Creo que mucha gente del ambiente del triatlón sabe qué es la esclerosis múltiple porque yo me puse el enterito naranja ese que uso, que parezco una naranja corriendo y después a muchos organizadores de Argentina me prestan el micrófono para, para hablar sobre la enfermedad. Claro, por supuesto. Liliana, bueno, a ver, ya hablamos de anticiparnos a los síntomas, de cuáles son los síntomas, de qué hacer ya con la enfermedad diagnosticada y firme y vemos en el caso de Fernando, bueno, que están todas las posibilidades dadas para que dentro de lo que cada uno pueda no le vamos a exigir a todos los pacientes que corran un Ironman en nueve horas cincuenta y nueve, ¿no? Pero, pero bueno, saber que hay una posibilidad de calidad de vida satisfactoria por demás. Pero, por supuesto, y ese es el mensaje que siempre transmitimos. Por supuesto, como decía muy bien Fernando, en el momento en que te dicen que tenés esclerosis múltiple, pasás por un montón de etapas, no podés entender por qué te pasa a vos, te enojaste, deprimiste, resignaste, pero, si nosotros como médicos los apoyamos, tienen el apoyo de su familia, de su entorno, de sus amigos, de las asociaciones, de pacientes de esclerosis múltiple, es como que trabajamos todos en conjuntos para hacer justamente lo que vos decís y lo que decías, Fernando, hacer una vida normal y poder cumplir con todas las expectativas, los planes y los proyectos que tenemos a futuro, que en todas las personas son distintos, que son muchos, pero que el mensaje es que son concretables, que los van a poder hacer. Por último, Fernando, bien técnico, necesito hacerte una pregunta, ¿qué bici tenés? Yo tengo una Mérida, acá al costadito, ¿se cuenta si las marcas? Sí, claro, por supuesto. Tengo una Mérida, tengo una Felt, triatlón, y tengo otra Felt de ruta, también son distintas categorías, miro para el costado pero las tengo hasta al lado. Son tres del departamento en caballito. No, están metidas acá en el medio del living, si vos querés hacer algo tenés que correr alguna de ellas, que al balcón no van, están adentro de la casa. Fernando, muchísimas gracias por este ratito que nos diste de tu día, Liliana, muchísimas gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, por supuesto. soy clasificado al Mundial y tengo que ir al Mundial, ¿no? Si alguien me está escuchando, necesito que me des mi pasaporte, está trabado en el Renapé y no lo veo en contra. Pará, 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 te faltinó de nuevo. Vos tendré que correr en Kona, en Hawái, en Hawái es el Mundial de Trias. en St. George, St. George, Mundial de Triatlón media distancia, clasifique el año pasado. Ah, el 70.3. Sí, me tramité el trasaporte para poder ir y sé que es un problema ahí burocrático, entiendo que capaz están trabajando limitadamente por el COVID. No aparece mi pasaporte, perdí el turno para la visa, todo, me quiero morir. Uy, mi Dios. Bueno, dale, ahí estamos entonces. Vamos a ayudarte con eso para poder... ¿Se perdió el pasaporte? ¿Está el trámite de visa? ¿Qué es bien lo que necesitas? Todo, el parque me lleve el pasaporte y después tengo que ir a mendigar a la embajada que me va a dar una visa excepcional. Esperá, St. George, ¿me dijiste? St. George. ¿Dónde es St. George? Al lado de Las Vegas. ¿Dónde? ¿Al lado de Las Vegas? Al lado de Las Vegas, sí. En Las Vegas. Bueno, dale, vamos a laburar en eso. Fernando, muchísimas gracias. Liliana, muchísimas gracias. De nada, de nada. Ahí estamos. Chao, Liliana. Chao, 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 El 30 de mayo fue el día mundial de la esclerosis múltiple pero seguramente durante toda esta semana y durante todo el mes de junio se seguirá concientizando para visibilizar esta enfermedad y sus consecuencias. Desde aquí yo ya veo una bandeja de profiteroles hecha. Sí. Sí.